Hola. Asume la responsabilidad de lo que haces en la vida, así que tan pronto como empieces a culpar, controla tu pensamiento y ajústalo para que no siga engañándote y convirtiéndote en una víctima. El amor te dará alas para creer en la vida. Sin embargo, no te involucres demasiado en el amor. Mantén el equilibrio y mantén tu perspectiva. Después de un periodo de ajuste de tu estilo de vida a uno más científico, estás notando cambios positivos en aspectos de tu salud. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, martes, 15 de octubre de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Libra en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Transformarás positivamente la energía dinámica de Saturno este martes que es el día que rige ese planeta y verás cómo todo sale mejor de lo que pensabas. Estás dando los pasos adecuados en un plano de atracción y ocurren situaciones que te ayudarán a separar los falsos amigos de los verdaderos. La energía directa de Venus y Mercurio contrapesa la balanza y la inclina a tu favor. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, eres de Aries, Leo o Sagitario, si te alejaste de tu pareja romántica ahora debes dar el primer paso e iniciar el periodo de reconciliación anhelado. Estás muy bien auspiciado en el aspecto de la salud, y además, hoy tu fuerza de voluntad recibe un fuerte respaldo planetario y si decides dejar de fumar, beber o terminar un hábito nocivo de salud podrás lograrlo de una manera definitiva. Los tránsitos planetarios de hoy te ayudan a poner un toque de originalidad en todo lo que hagas durante estos últimos días del mes de octubre. Tu trabajo resultará muy bien impactado y podrás culminar los proyectos atrasados en tu agenda. No te desanimes por los contratiempos. Este momento es bueno para inversiones y negocios a largo plazo, certificados de depósitos bancarios con intereses bajos y todo lo concerniente a las acciones de bolsa. Si no estás familiarizado con en ese campo busca ayuda de profesionales, te conviene. Los nativos del elemento tierra, o sea, los signos telúricos que son Tauro, Virgo y Capricornio, se cambia felizmente tu paisaje sentimental. Recuerda que muchas veces la gente se deslumbra por las primeras impresiones y lo que se llama amor a primera vista podría ser solamente una emoción momentánea. Es hora ya de tomar las riendas de tu destino sentimental en tus manos y no continuar postergando para mañana eso que se tiene que hacer desde ahora mismo. El amor se presenta con un cariz determinado e intenso, muy positivo sobre todo para los que han estado inquietos sospechando infidelidades o falta de cariño. Si eres nativo de un signo del elemento aire, a decir, Géminis, Libra o Acuario, todo marchará bien. A pesar de cierto contratiempo que podría desconcertarte inicialmente y este fin de semana tendrás muy buenas razones para disfrutar la vida. Tu popularidad va en aumento y atraes el amor a tu lado, pero mucho cuidado porque si tienes una relación estable podrías ponerla en peligro con tanta coquetería y flirteo. En ese caso surgirían escenas de celos. Hasta cierto punto, justificados. Es un día beneficioso para los intereses familiares, pero podrías sentirte muy presionado en tu empleo. Así pues aparta de tu mente las preocupaciones domésticas porque lo único que lograrías es echar a perder trabajo y familia especialmente si estás en algún tipo de empleo que requiera trabajar martes y domingo o turnos nocturnos. En el caso de los signos del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, lograrás terminar felizmente un proyecto económico reciente y al hacerlo recibirás el dinero esperado. No te desesperes ante las demoras y continúa insistiendo pues pronto obtendrás los resultados promisorios deseados. Atrás quedarán los malos ratos pasados. Piénsalo dos veces antes de volver a vivir junto a una persona que en el pasado fue tu pareja, pero que no está contigo. Vas a tener en tus manos las cartas del triunfo y debes usarlas bien ya que ahora lo que pienses, proyectes y desees se va a materializar de una manera rápida y efectiva. Inclusive, el dinero que aguardas se avecina ya que como sabes estás en medio de una onda de prosperidad, pero las cosas no llegan de la noche a la mañana, sino mediante el esfuerzo y la aplicación de tu voluntad. Hay ciertas personas que son excelentes como amigos, pero pésimos como parejas. Establece la diferencia y no errarás. Si una vez alejaste de tu lado a una persona amada con una actitud intolerante de tu parte, tendrás una segunda oportunidad para poner a funcionar tu experiencia y disfruta la vida con armonía. Si sales con alguien que te gusta pero no tanto como para comprometerte, Aries, déjale bien claro lo que piensas. Puede que alguno de tus proyectos, Tauro, tenga salida si no te empeñas en llevarlo a cabo sola. Tu espíritu inquieto, Géminis, tendrá hoy oportunidad de explorar en terrenos que no conoces. Tendrás un día excelente en el terreno sentimental, Cáncer, te espera una sorpresa. Si notas que quienes se te acercan no profundizan en conocerte, Leo, es porque les asusta la tendencia negativa que tienes ahora. Céntrate en tus objetivos, Virgo, no dejes que te afecten opiniones ajenas. Afronta los problemas con el ánimo de que podrás resolverlos, Libra, tal como realmente es. Tu chico puede pensar que no tienes interés en lo vuestro, Scorpio, podría alejarse para no perder el tiempo. No te conviene abandonar tu trayectoria, Sagitario, ahora no es el momento. Es momento de decidir, Capricornio, no dejes que nadie influya en tu elección. Apasionate con lo que llega a tu vida, Acuario, y también depon algo más de chispa en tu relación. Desear el éxito no es suficiente. Pisces, sal de tu zona de confort. Horóscopo de hoy martes, 15 de octubre. Consulta la predicción del horóscopo diario de tu signo. Hola Aries. La luna está en Capricornio acercándose a la fase cuarto creciente. Los planetas Venus, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Marte transita directo por Acuario. Este martes entenderás muchas cosas y se aclararán situaciones complicadas que te tenían preocupado, Ariano. Estás entrando en un ciclo muy interesante dentro de tu vida amorosa. Es menester que lo vivas plenamente sin dejar que las preocupaciones te agobien. Si hay algo que no puede solucionar qué sentido tiene estropearte la vida. Cada cosa en su tiempo, y para ti, todo llegará sin muchas complicaciones porque lo mejor es que sabes a qué atenerte y entiendes el valor de la persona que en estos momentos está a tu lado. Lo cual es un punto importante de apoyo para ti. Si pasó algo que te mantuvo alejado de esa persona, este es el momento de la reconciliación, Ariano. Ahora necesitas ver un poco más allá y fortalecer tu vida amorosa plenamente. Esta fase creciente de la luna te proyecta a nuevas dimensiones sentimentales. Aunque seas consciente de que muchas personas tienen depositada su confianza en ti, Aries, y esto en cierto modo te haga sentir halagada, no dejes que sea un contratiempo en tu vida. Como un muro que te impide hacer a diario tus cosas más personales. No puedes llegar a todos los asuntos de los demás. Primero has de resolver los tuyos y además sin sentirte egoísta por ello. Estás ahora en una fantástica etapa de crecimiento personal, Aries. Aprenderás muchas cosas en este ciclo, entre ellas a sentirte más feliz con lo que tienes a diario de lo que te sientes en estos momentos. En el amor, si estás saliendo con alguien que te gusta pero no tanto como para comprometerte, hoy déjale bien claro que de momento quieres seguir libre y no alimentes falsas expectativas. Números de la suerte para hoy, 3, 5, 20, 24, 29, 31. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también sagitario y muy bien con libra y géminis. La relación más tensa. Cuidado a la hora de entrar en argumentos con cáncer o escorpión. Tu compatibilidad actual. Hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire no así en los de agua. Si estás soltero o soltera, estás iniciando la segunda quincena del mes de octubre con nuevos bríos y con ánimo para confesar tus sentimientos a esa persona. No te limites. Hazlo ya. Hola Tauro. La luna transita por tu signo Tauro en la vibración del 1, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está en escorpión y Urano, sigue retrógrado en tu signo. Debido a la acción directa de tu regente Venus este día del tránsito lunar a tu elemento empiezas a ponderar con seriedad la posibilidad de unirte en matrimonio a otra persona, o al menos intentar vivir en común. Como pareja. Estás bien auspiciado y debes seguir con tus proyectos. Un día importante para tomar decisiones sentimentales, pero no te vayas a dejar guiar por impulsos negativos sino dale lugar a todo el amor que hay en tu corazón. Así podrás lograr resultados favorables en tu relación de pareja. Este último trimestre del año es un ciclo de revelaciones íntimas para ti. Las cosas no siempre salen a la medida de nuestros deseos, y en el amor esto es bastante común. Si has puesto tus ojos en alguien equivocado lo sabrás en su oportunidad, pero mientras tanto disfruta lo que tienes ahora y goza la vida. Déjate hoy de prejuicios, Tauro, y si eres de las que todavía está trabajando, presta oídos a tus colegas, o a la gente de tu entorno si tienes una profesión liberal. No es cierto que seas tan autosuficiente como para no necesitar nunca a nadie. Convéncete de que es mucho mejor contar a diario con otras personas, no solo para ayudarte con el trabajo en ciertos momentos, sino también para generar ideas nuevas. Puede que alguno de esos proyectos que has pensado a diario y no te has atrevido a llevar a cabo, tenga una buena salida si sois más a la hora de ponerlo en práctica. Hoy recuerda bien este concepto, Tauro, y no te rebotes con la gente que te rodea en tu ámbito profesional. Serénate porque puedes necesitarles antes de lo que te imaginas y luego todos serían lamentos. Números de la suerte para hoy 5, 7, 10, 14, 29, 30. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes es un buen día para ti con los signos de agua, como Cáncer y tu opuesto escorpión, debido al tránsito de la luna por tu signo, que es su opuesto. La relación más tensa. Podría ocurrir con alguien de Leo, elemento fuego. Tu compatibilidad actual. Es buena con todos los signos en general, aunque mejor con los de agua y tierra. También es muy buena con Libra, aunque sea de aire, por compartir ambos el mismo regente, el planeta Venus. Si estás soltero o soltera, sucederán eventos que van a cambiar tu realidad amorosa e iniciar una bonita relación de forma inesperada. Hola Géminis. La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Escorpión. El cestil de Saturno con tu regente Mercurio te colocará en circunstancias hasta ahora poco experimentadas. Una amiga o amigo que hace tiempo no ve se pondrá en contacto contigo para darte una magnífica noticia que te alegrará mucho la vida. No dejes que un pleito arruine tu felicidad de hoy y si es necesario cede terreno con tal de mantener la armonía. Siempre podemos empezar y hoy es tu día para intentarlo. Estás pensando en términos de reconciliación amorosa y en ese sentido logras mucho ya que tienes una buena posición planetaria. Si cometiste algún error en el pasado ahora es el momento de rectificarlo y lograr una nueva vida en pareja. ¿Hubo problemas en una relación? Es el día ideal para la reconciliación porque la atmósfera que te rodea es positiva. Se aclararán muchas cosas y podrás resolverlas de manera efectiva y con el corazón en la mano y los labios. Hoy te sentirás como pez en el agua, Géminis. Tendrás que utilizar tus dotes para la comunicación y lograrás convencer a todos los que te escuchen. También tu espíritu inquieto y curioso tendrá hoy oportunidad de explorar en terrenos que no dominas. Eres capaz de lograr grandes cosas a diario en tu trabajo pero para ello te iría bien repasar tus conocimientos, ponerte al día, especialmente en idiomas y nuevas tecnologías y aprender de lo que hacen los demás. De cara a la vuelta al trabajo. Valora la experiencia de personas que quizá no tienen una carrera universitaria pero llevan años desempeñando su trabajo. Saben más que cualquiera, Géminis. En el ámbito sentimental estás atravesando un ciclo de estabilidad. Tu situación, sea la que sea, no variará por ahora, aunque puede que si estás sola te ronden a diario muchos pretendientes. Números de la suerte para hoy 1, 6, 11, 20, 36, 47. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis, que es tu signo y está recibiendo un buen impacto planetario. La relación más tensa. Podrías surgir con un nativo de Capricornio. Ojo con eso. Tu compatibilidad actual. Es buena con todos los signos aunque algo inestable con tierra y agua, particularmente con Capricornio con quien hay puntos de desacuerdo. Si estás soltero o soltera, no te dejes envolver por quienes se te acercan diciendo que están libres o solteros cuando la realidad es otra. Hola Cáncer. La luna que es tu regente, transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Estamos en la vibración del Uno, la de los inicios y comienzos en todo. Lo que antes pareció una tormenta ahora es solamente una brisa fuerte en tu pasado y con esta actitud fresca y decidida podrás encarar nuevamente el amor y ser feliz otra vez. Soltero o soltera y buscando compañía. Estás ansioso y vas a embarcarte enseguida en una relación sentimental con alguien que ni siquiera conoces bien. No te comprometas antes de explorar bien los deseos e intenciones de tu corazón para no dar pasos falsos en tu vida. Te envuelve a un tono sensible, tierno, y esas cualidades que te adornan atraerán a ti la felicidad. La incidencia cósmica de este martes tiende a crear un tono desproporcionado en tus relaciones sentimentales, canceriano. Esa forma de reaccionar exageradamente ante las observaciones te causa penas innecesarias. Separa la sensibilidad de la sensiblería. Nada de eso, yerguete y adelante. Anímate, cancer, porque hoy te espera un buen día, aunque no estés de vacaciones. Tienes un trabajo estable y no corres riesgo de perderlo, aunque estés quejosa porque algo a lo que aspiras a diario no acaba de llegar nunca. Se hará realidad, no te preocupes, aunque quizá tengas que esperar un poco. Donde la jornada se presente excelente es en el terreno sentimental. Si estás empezando a salir con alguien o has conocido recientemente a una persona a la que ves a diario, hoy a primera hora te puede sorprender con un gesto que no esperas, cáncer. Quizá esté en la puerta de tu casa cuando salgas para ir a trabajar o tal vez te envíe unas flores. En cualquier caso, tómalo como una declaración de intenciones. Y no olvides que seguramente a él también le gusta que le sorprendan. Números de la suerte para hoy 1, 5, 9, 12, 15, 27. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de cáncer, escorpión y piscis, así como Tauro y Capricornio. La relación más tensa tiende a surgir con Aries. Tu compatibilidad actual, muy buena con los signos de tu elemento agua, así como con los de tierra. Si estás soltero o soltera, estarás iniciando una nueva relación que resultará muy prometedora en la medida en que ambos pongan de su parte. Hola Leo. La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Con tu regente, el Sol, en Sestil con Júpiter. Te sientes muy seguro de ti mismo y este sentimiento de autoconfianza te permitirá sacar adelante esos planes y proyectos que has estado anhelando realizar junto a una persona amada o alguien especial en tu vida afectiva. Estás en una etapa excelente para reiniciar una relación que estuvo interrumpida. Ahora es el momento idóneo para salir de casa, resolver cuestiones sociales y moverte en círculos donde puedas compartir mejor tu vida amorosa en pareja. Esta segunda quincena de octubre representará el cambio profundo que estás esperando en tu realidad emocional. Al comenzar esta segunda quincena de octubre en la vibración del Uno, tu horóscopo se envuelve en un tono distinto y algo complicado. Si percibes un cambio de carácter inexplicable de la persona que te interesa amorosamente, no empieces a hacer conjeturas. Abre tu corazón, habla y di lo que piensas con toda sinceridad. Aunque sea bastante inhabitual en ti, te está faltando seguridad en lo que haces y esto te perjudica a diario. Leo. Si piensas que no eres suficientemente válida o temes hacer las cosas peor que los demás, te verán tal como tú lo manifiestes. No lo permitas. Hoy empieza a cuidar como antes de tu apariencia física. Es importante en el ámbito laboral, sobre todo si tu trabajo implica relación con el público. Si proyectas una buena imagen tienes mucho ganado para conseguir lo que quieres. También en el amor. Si últimamente estás notando que quienes se te acercan no profundizan demasiado en conocerte, quizá es que les asusta esta tendencia negativa que tienes ahora, Leo. Por supuesto a tu buena imagen tiene que acompañarla tu innato don de gentes. La conjunción perfecta. Hoy es un día clave para cambiar de perspectiva. Números de la suerte para hoy. 9, 12, 13, 39, 41, 44. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis, también en tu signo Leo, del elemento fuego. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Virgo. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con cáncer. Si estás soltero o soltera, pronto estarás recuperando un terreno sentimental que pensaste habías perdido. Hola Virgo. La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Escorpión. Tu regente, Mercurio, en oposición con la luna inspira lecciones y aprendizaje en la vida, Virgo. Muchas veces cediendo ganamos, y en este día esta es la lección de la vida y al aplicarla lograrás mantener tu felicidad. Aprovecha esta onda de iniciativa que te rodea y decídete a dar los primeros pasos para recuperar el amor de alguien ausente a quien alejaste de tu lado con tu indiferencia. Te sientes dueño de tu destino y tu vida amorosa. Hoy estamos en el ciclo uno, es un día muy bueno para proponer algún tipo de relación nueva, un noviazgo tal vez, una boda o una unión matrimonial. Si estás pensando en irte a vivir con tu pareja es buena idea. Enfrenta tu realidad sentimental, Virgo. Si está de tu parte ofrecer una excusa o decir la palabra que propicie el acercamiento de quien tanto amas y ahora no se encuentra a tu lado, no esperes más y da el primer paso. Has iniciado hoy un ciclo fabuloso, en el que sabrás apreciar todos los progresos que vas consiguiendo a diario respecto al futuro que tienes proyectado, Virgo. Es probable que muchas de las personas que te rodean no entiendan los pasos que das o tus objetivos. Céntrate en lo tuyo y no dejes que te afecten estas opiniones. Quienes pretenden aconsejarte no han llegado a tu grado de evolución todavía. Sigue a diario con tus ideas y tus decisiones que son acertadas. Precisamente hoy puedes tener que decidir sobre tu trabajo. Reflexiona, sé consciente, prudente Virgo. No te arrepentirás. En el amor te esperan felices momentos en compañía de tu pareja. Tu chico puede tenerte reservada hoy una sorpresa. Será una experiencia muy positiva y que contribuirá a estrechar lazos. Demuéstrale lo mucho que te gustan sus detalles. Números de la suerte para hoy 9, 14, 16, 26, 46, 47. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las relaciones mejores están ocurriendo en tu elemento tierra y en el elemento agua, aunque también con Aries por ser su día zodiacal. La relación más tensa. Las tensiones que hubiere serían con Sagitario. Tu compatibilidad actual es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, Cáncer y Escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, no pasará mucho tiempo sin que hayas conocido a quien puede cambiar drásticamente tu visión de la realidad sentimental. Hola Libra. La luna está en Capricornio acercándose a la fase cuarto creciente. Los planetas Venus, que es tu regente y está en Escorpión, así como Urano y Neptuno continúan retrógrados. El planetoide Ceres está directo en tu signo librano. Estas es tu semana de consolidación de aspectos sentimentales en la que se estabilizan relaciones amorosas y afectivas. Te darás cuenta que tanto tú como esa persona que te interesa pueden profundizar su conocimiento mutuo e intensificar su relación si aumentan su comunicación. El martes que tienes frente a ti traerá consigo alegría y noticias asociadas a un miembro de tu familia que recibe un premio, galardón o reconocimiento. Las dudas del pasado quedan sepultadas y te abres el futuro con mayor seguridad, pero recuerda que es tu actitud la que hace la diferencia en todo momento, librano. La luna desplazándose gradualmente a un signo de tierra te vuelve capaz de hacerlo indecible por mantener una persona a tu lado. Si vale la pena, no te des por vencido, pero si la otra parte no te corresponde es tiempo de cambiar tu actitud. Lo mejor en esos casos es abrir la puerta, dejar el camino expedito y que sea cada cual el que decida sin presiones lo que quiere hacer. Si no eres de las afortunadas que ha empezado sus vacaciones, Libra, tu jornada laboral hoy no será de las mejores. Quizá en parte porque no te has levantado de buen humor y esto te puede hacer tener una visión distorsionada de los conflictos normales que aparecen a diario. Puede que tiendas a hacer una montaña de un granito de arena y esto complica mucho las cosas. Si no quieres que ocurra, intenta adoptar una actitud positiva y afrontar los problemas con el ánimo de que podrás resolverlos porque así es realmente. Estás demasiado preocupada a diario por el tema económico, Libra. Necesitas tener más ingresos. Pon a trabajar hoy tu mente, porque imaginación no te falta y puedes encontrar alguna fórmula para generar dinero extra. Tal vez tienes una afición que puede servirte para ello. Piensa y encontrará la solución. Números de la suerte para hoy 2, 5, 13, 18, 35, 45. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario. También te acoplas bien con Leo y Sagitario. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra. Si estás soltero o soltera, recibirás un regalo inesperadamente que te causará gran alegría. Hola Scorpio. La luna está en Capricornio acercándose a la fase cuarto creciente. Los planetas Venus, Urano y Neptuno continúan retrógrados. El planeta Júpiter está directo en tu signo. Lo que has estado pensando se materializa y pronto tendrás en tus manos eso que buscabas. También hay una noticia muy positiva asociada con un negocio o proyecto nuevo que tiene que ver con gentes influyentes en una gran empresa. El día se presenta muy alentador y debes aprovecharlo totalmente para no complicarte pensando en lo que no puedes resolver sino más bien concentrarte en todo lo que hay en tus manos. Scorpión. Tienes luz verde para el amor. Estás entrando en una etapa previa a tu ciclo de cumpleaños y no debes desestimar las oportunidades que surjan. Evita los pensamientos negativos en tu relación sentimental. Si piensas que te van a engañar o te vuelves demasiado sospechoso o desconfiado en una nueva relación, podrías perderla. Parece que estás empezando a aprender a tomarte las cosas con más calma a diario en lo que se refiere al trabajo, Scorpio. Por fin hoy te has dado cuenta de que ponerte nerviosa no sirve de nada. Estás madurando y por ello estás más dispuesta a asumir más responsabilidades en este aspecto. Te beneficiará mucho en el futuro, sin duda. Sigue por este camino a diario. Y hoy mismo empieza también a pensar en tu actitud ante el amor, Scorpio. Hasta este momento te lo has tomado como algo secundario, pero puede que tu pareja, después de cierto tiempo de relación, te haya propuesto dar un paso adelante. No te entretengas más en darle una respuesta porque puede pensar que no tienes ningún interés y alejarse de ti para no perder el tiempo. Ya va siendo hora de que te hagas un planteamiento más serio. Números de la suerte para hoy, 33, 35, 40, 42, 44, 48. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Leo. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, vete preparando para lo mejor pues en pocos días, al comenzar tu ciclo de cumpleaños, tu vida amorosa cobrará un nuevo rumbo. Hola Sagitario. La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo, directo. Hoy martes tu regente Júpiter está en cuadratura con Neptuno, retrógrado. Extrema tu precaución a la hora de aclarar situaciones sentimentales con la persona amada para no decir palabras y dientes en medio de una acalorada discusión. El aura astral en tu vida amorosa se orienta hacia el hogar y la familia. Es un momento formidable para fortalecer tus vínculos afectivos y hasta para la apropiación. Estás echando a volar tu imaginación y algo que sucedió en días recientes te inspira a pensar en un compromiso futuro. Es hermoso estar enamorado, pero antes de alimentar tus ilusiones y formalizar nada debes conocer mejor tu pareja. ¿Qué es tu ciclo 1? No esperes más. Esta etapa requiere mucho discernimiento y atención para evitar malas interpretaciones. Sagitario. Considérate muy afortunado en el amor si logras evadir a una persona conflictiva que se te acerca para causarte problemas personales. Felizmente se acercan los días próximos al ciclo de tu cumpleaños el mes de noviembre y cuando ese periodo llegue estarás muy bien acompañado. Si hoy sientes la tentación de dar un giro a tu vida, Sagitario, hacer cambios importantes y posiblemente arriesgados, piénsatelo dos veces porque es mejor que lo dejes para más adelante. Quizá alguna situación límite que vives a diario te haya hecho pensar en tomar esta decisión, pero necesitas serenarte y tomarte un poco de tiempo para reflexionar. No te conviene abandonar la trayectoria que estás llevando hasta ahora y aunque te parezca factible, recuerda que nadie es infalible y que en las grandes decisiones si te equivocas el batacazo es más fuerte. Hoy una persona madura de tu entorno familiar te dará un consejo que te puede resultar muy útil, Sagitario. Procura relajarte y para ello no encontrarás a diario mejor compañía que la de tu pareja. Sólo tu chico será capaz de liberarte de tanta tensión. Números de la suerte para hoy 9, 10, 17, 20, 31, 43. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Sagitario, Aries, Leo y también con Libra y Géminis. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Cáncer. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, sabrás poner los ojos en la persona correcta y no dejarte llevar por impulsos o precipitaciones lo cual dará sus frutos cuando comience tu ciclo de cumpleaños el mes de noviembre. Hola Capricornio. La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Saturno está directo en tu signo. Se estilde Venus y Mercurio con tu regente Saturno en cuadratura con el Sol este martes. Aparta de ti los pensamientos de nostalgia que estropean tu relación actual o la que puede llegar, no es un día para recordar cosas tristes ni eventos pasados poco felices. Capricorniano. Disfruta el regalo actual de la vida. Tu manera franca de ver la realidad choca con la actitud conservadora de una pareja reciente. Aclara puntos ahora que la relación está en su estado incipiente antes de las complicaciones futuras. No trates de cambiar a nadie su forma de pensar. Tú tienes de tu parte esa capacidad de disciplina mental que te ayudará en todo momento a sacar adelante tus asuntos. Hay momentos en la vida en los cuales se toma una decisión trascendental, o bien pensar con la cabeza o con el corazón. Dale oportunidad a tus sentimientos para que elijan por ti y no te arrepentirás. Deja fluir esa parte intuitiva capricorniana que ahora está muy agudizada. Te espera hoy una jornada genial en tu vida profesional, capricornio. Te sentirás muy a gusto con lo que haces y empezarás a darte cuenta a diario de que tienes un gran futuro en el camino que has elegido. En el terreno sentimental, en cambio, puede que no tengas las cosas tan claras, que no acabes de sentirte satisfecha y que estés pensando en dar un giro radical a tu vida. Puede ser que quieras cortar con tu chico, o que decidas dar una oportunidad a alguien que te gusta pero a quien no acabas de conocer en profundidad. Es momento de decidir, capricornio, de lanzarte, de dar el gran salto. No dejes que nadie influya en tu elección. No pueden saber los sentimientos que guardas en tu corazón. Haz caso de tu intuición a diario y optarás por la decisión adecuada. Números de la suerte para hoy 5, 21, 26, 27, 34, 46. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o del elemento agua. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos malentendidos y dificultades con Acuario. Si estás soltero o soltera, te sentirás más seguro a la hora de escoger a quien va a compartir tu tiempo y tu espacio. Hola Acuario. La luna transita por Tauro en la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Urano, que es tu regente, y Neptuno siguen retrógrados. Urano está en oposición con Venus este martes. Descubres nuevos valores en la persona que amas y te sientes más unido a la misma. Se abre una etapa de fortalecimiento en tu relación sentimental y si habías pensado en una boda o matrimonio ahora es el momento. Los planes de viajes que has estado guardando para ti mismo es hora de compartirlos con la persona amada y entre ambos buscar soluciones a los problemas comunes y al mismo tiempo disfrutar más esta relación sentimental. Ábrete más a la risa y la alegría. No dejes que un rostro triste o melancólico te arruine el día. Es tu ciclo uno y tu regente Urano sigue retrógrado. No siempre es fácil, pero la vida nos da lecciones que debemos asimilar cuando se presentan. Si alguien a quien amabas te dejó por otra persona no corras detrás de él o ella pues no tiene sentido. Hoy, en pleno verano, se te puede presentar la ocasión que soñabas desde hace tiempo, Acuario. Es posible que te ofrezcan ese trabajo con el que has soñado a diario durante meses. Es verdad que arriesgarías la estabilidad económica de la que ahora disfrutas, pero está justificado. Será el primer paso hacia el éxito profesional. No es momento de dudas ni de temores, sino de reflexión y decisiones firmes a diario. Tampoco temas perder poder adquisitivo o las cosas de las que disfrutas. Si haces las cosas bien esto no ocurrirá. Es el momento de apasionarte con lo que está llegando a tu vida y, de paso, también de poner un poco más de chispa en tu relación sentimental, Acuario, que últimamente parece haber caído en la rutina más paralizante. Sabes cómo hacerlo, solo has de ponerlo en práctica. Números de la suerte para hoy 1, 4, 19, 32, 38, 49. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. Tiende a ocurrir con Escorpión. Tu compatibilidad actual. No hay mucha incompatibilidad. En ese caso sería con signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, tu versatilidad y creatividad acuarianas ganarán el corazón de quien te admira en silencio. Hola Pisces. La luna transita por Tauro en la vibración del uno, la de los inicios. Los planetas Urano y Neptuno, que es tu regente, siguen retrógrados. Debido a la cuadratura de tu regente Neptuno con el planeta Júpiter, las incidencias que existen en tu horóscopo son algo inestables. Por una parte quieres resolver muchas cosas pendientes, y por otra la impaciencia te vuelve inquieto. No trates de modificar a nadie. Toma a la gente como llega a tu vida, y por tu parte, quien bien te ame debe aceptarte como eres. Este es un tiempo para controlar mejor tus emociones y no dejar que el mal carácter o una reacción desproporcionada de alguien que se te acerca te causen problemas o inconvenientes futuros. Mantén siempre tu clase y empatía pisianas. Neptuno sigue retrógrado. ¿Has tenido alguna crisis en tu relación? Lo más conveniente es arreglar tus diferencias amorosas con tu pareja sin intervención de más nadie, a menos que se trate de un consejero matrimonial calificado o alguien totalmente imparcial, cuya experiencia pueda ayudar a ambos. Estás en un momento, Pisces, en el que a pesar de todo tu empuje habitual, necesitarías a alguien que te guiara los pasos a diario. Puedes pensar hoy que esto no va contigo, pero si quieres sacar más provecho de tu talento y mejorar algunos aspectos de tu carácter, te iría muy bien tener a alguien que te ayude a canalizar todo tu potencial. Estás viviendo un gran momento, pero tienes puesta una venda en los ojos que no te deja ver todo lo bueno que tienes a tu alcance. Repárate para recibir una buena propuesta a la vuelta de vacaciones. Quizás se trate de algo que has esperado durante mucho tiempo. Recuerda, Pisces, que con desear el éxito no es suficiente. Has de salir de tu zona de confort, trabajar y luchar para conseguirlo. Los resultados siempre te compensarán. Números de la suerte para hoy 10, 12, 16, 30, 33, 36. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra. La relación más tensa. Evita discutir con nativos del signo Aries. Tu compatibilidad actual. Es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego como Aries y Leo. Si estás soltero o soltera, tu empatía tradicional te ayudará a ponerte en el lugar de los demás será el factor clave a la hora del amor.